El asbesto es un material prohibido en Chile desde el 2001, que puede provocar asbestosis y cáncer de pulmón, entre otras enfermedades. A pesar de su prohibición, aún existen materiales con contenido de asbesto como planchas de techumbres, tuberías de fibrocemento, frenos, entre otros productos. Para el retiro de estos materiales con contenido de asbesto, las empresas deben cumplir toda la normativa vigente para proteger a sus trabajadores. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.